La palabra la diputada Blanca Rossi. Gracias, señora Presidenta. El tratamiento de la ley que rige e indica a los estados cómo realizar la administración de los gastos y los recursos para nuestro país, no deja de ser una mera formalidad constitucional, porque de debate, aportes y opiniones, de eso no hablamos. Un año más y pareciera una práctica habitual lo de la imposición, ya que sin modificaciones para el tratamiento del proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración, que seguramente será aprobado sin el aporte de los que también fuimos elegidos para representar al pueblo y defender sus derechos en este recinto. Hoy logrará, por la mayoría con la que cuenta el oficialismo, la media sanción y todo sigue y sigue como si tan solo se tratara de un trámite exprés. Un trámite en el que por lo menos tendría que tener participación el futuro presidente y su equipo económico. La Constitución Nacional en su artículo 75 establece en las atribuciones de este cuerpo legislativo la facultad de fijar y autorizar el presupuesto que es nada más y nada menos que la cuantificación del programa de gobierno. Bueno, escuchando a algunos diputados parece que vivo en Suiza, pero cierro los ojos y vuelvo a estar en este mi querido país. Cuando día a día los que caminamos por las calles de nuestros pueblos escuchamos a muchas personas hablar de la economía de todos los días, la economía casera, las que nos toca el bolsillo, el monedero a las mujeres. Escuchamos hablar diciendo que el dinero no les alcanza, que el sueldo no rinde, que ha mermado el trabajo, que las ventas son superiores en cuanto al monto, pero menor en cuanto a las unidades vendidas y los gastos siguen siendo cada vez más. Que hay estancamiento, que los precios aumentan y otras cuestiones que son esenciales para la gente. El optimismo es muy bueno, pero a veces no es la realidad. Y la realidad argentina dice otra cosa. Leyendo el proyecto del presupuesto 2016, existen datos que parecen extraídos de otra realidad. Por eso hablo del optimismo. Cuando se lee el crecimiento del PBI, plantea un aumento del 3% a partir del efecto arrastre de la reactivación en el segundo semestre de este año, que teóricamente posibilitará cerrar el año con una expansión promedio del 2,3%. Esto es sumamente optimista, pensando que el próximo gobierno que asuma tendrá un panorama económico no muy claro y menos aún preciso, como para decir que el PBI del 2016 será superior al del 2015. Y encontrando a nuestros principales aliados del MERCOSUR devaluando su moneda para no perder competitividad. Se subestima una vez más el valor del dólar. Me encantaría que pensáramos siempre la economía de nuestro país en pesos. Pero lamentablemente los vaivenes de nuestras políticas económicas no nos permite eso. Y entonces se recurre a la moneda extranjera para el ahorro y ahí aparece el dólar oficial, el blue, el inmobiliario, el turista, el cepo, las restricciones, que lo único que hacen es ahuyentar las inversiones. Esa que realmente necesitamos, que son imprescindibles para reactivar la matriz productora y funcional de la Argentina. Una tasa de inflación también subestimada. Dice el gobierno que será en este presupuesto del 14,5, por debajo de lo calculado para el 2015, pero muy alejado de la economía real, que en este año es muy difícil que se ubique por debajo del 20%. Los guarismos a los que podemos acceder dicen que el gobierno nacional, a través de dos decisiones administrativas publicadas en el boletín oficial, elevó la partida presupuestaria destinada al gasto público en varios miles de millones, lo que lleva sin lugar a dudas a acrecentar el déficit fiscal del actual ejercicio. Y yendo ya a mi provincia, en un gobierno nacional, popular e inclusivo, como se predica permanentemente, me pregunto, ¿dónde queda incluida Córdoba? ¿Dónde queda incluida muchas de otras provincias que hemos escuchado aquí sus dificultades y la falta de atención en este presupuesto a las obras, a la infraestructura y a todo lo demás? ¿Será que en Córdoba, como decía nuestro prócer, Juan Bautista Bustos, nuestro primer gobernador, somos indómitos y por eso nos castigan? No sólo en lo que respecta a las obras, sino también en la renegociación de las deudas con las provincias, hemos sido olvidados, no hemos sido incluidos. Titula un diario de nuestra provincia, Córdoba quedó excluida del plan de pagos a provincias. Recordemos que nos encontramos excluidos desde enero de 2014, cuando la Nación exigió que Córdoba diera marcha atrás con los reclamos planteados ante la Corte Suprema de Justicia por otras discriminaciones de carácter previsional que afectan fuertemente el sistema jubilatorio cordobés. Señora Presidenta, un programa de gobierno que según lo presupuestado para el año próximo resulta muy optimista, cuando la realidad muestra algo diferente. Pérdida de empleos, cierre de autopartistas, suspensión de los trabajadores en las automotrices, industria cárnica destruida, economías regionales en bancarrota, no van a levantar miles de toneladas de cítricos en algunas provincias porque no dan los números. Por todo eso, señora Presidenta, y tal cual lo dijo nuestro gobernador electo, Juan Schiaretti, que además explicó las cuestiones técnicas, no vamos a apoyar este presupuesto 2016. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la... Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.